En la Asamblea Legislativa está el proyecto Ley 20.212, Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, por lo que un grupo de personas vecinas de Pérez Celedón afirman estar en contra de esa iniciativa y piden que no se apruebe. De acuerdo con los opositores a la misma, el proyecto pretende dejar a la población sin agua debido a las aparentes concesiones que se buscan hacer. Es un proyecto nefasto porque realmente pretende dejar a la población, al pueblo de Costa Rica sin agua, ya que su pretensión es concesionar los ríos. Es muy amplio para hablar de esto, pero la gente tiene que darse cuenta de la problemática que está viviendo el pueblo. Todo lo que se ha venido luchando anteriormente es precisamente por eso, porque ese proyecto existía, en las luchas anteriores, aunque se ganaron otras, por ejemplo, la cuestión del marchamo, los impuestos, el préstamo está trabado todavía debido a esas luchas, pero ahora pretenden pasar este proyecto primero, de los que estaban ya tomados en cuenta con el préstamo. Entonces, la razón de esto es convocar a todo el pueblo de Costa Rica para que vean lo que está sucediendo y luchen por sus hijos, por las distintas generaciones que en el futuro podrían quedarse sin su agua. Ellos están organizados con otros grupos en el país que también están en contra. Que se quite de la corriente legislativa, porque aunque la gente diga que este proyecto ya existía, claro, por supuesto, hace muchos años este proyecto han querido meterlo dentro de la corriente legislativa, pero no se ha podido. Pero ahora hay la confabulación de varias fracciones legislativas mayoritarias que tienen por objeto meter este proyecto. Hay muchos miles de millones de colones que están ahí manejando esta situación para hacer el agua comercial y los ríos que están dentro de las fincas, entonces podrían ser concesionados o van a ser concesionados. Como parte del proceso, este lunes se convocó a una reunión en Utreipeceta en San Isidro del General para divulgar el tema y desde ya esperan participar en una manifestación que se estará concentrando frente a la Asamblea Legislativa. Después de esta reunión nos vamos a manifestar en la Asamblea Legislativa, por supuesto. La intención es no bloquear las calles de nuestro cantón, la intención es ir al grano, ir a la raíz del matón, como decimos a lotico en el campo, al raíz del matón para saber si se le puede llegar a la conciencia de esta gente. Estamos orando a Dios, estamos yendo por todas, todas, todos los medios a ver cómo podemos hacer que la gente concientice acerca de lo que está sucediendo en el agua o lo que va a suceder, lo que tienen tramado para el agua en nuestro país, no solo en nuestro cantón. Por supuesto que aquí hay mucha agua, claro que sí, pero es el país entero el que se va a ver afectado por esta situación. El FMI aquí queda de lado, por supuesto que va ligado uno con lo otro, pero nuestra preocupación ahorita es el agua en nuestros hijos, nietos y las futuras generaciones.